Varios asuntos contrarios a la opinión general actual han atraído mayor atención a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero aun cuando invitamos a todos a examinar más detenidamente el prodigio de todo ello, hay algo de lo que no quisiéramos que nadie dudara de si somos o no somos cristianos. A todos quienes me escuchen y se hayan preguntado si somos o no cristianos, les expreso este sincero testimonio, que Jesucristo es el Hijo literal y viviente de nuestro Dios literal y viviente. Testifico que nació de una madre virgen y que en el curso de su vida efectuó grandes milagros, de los que fueron testigos no solo muchos discípulos, sino también sus enemigos. Al someterse voluntariamente a la muerte tomó sobre sí los pecados del mundo y pagó el precio infinito de cada pesar, dolor y desdicha, desde Adán hasta el fin del mundo. Testifico que él tuvo poder sobre la muerte porque era un Dios, pero que estuvo dispuesto a someterse a la muerte por nosotros, ya que por un cierto periodo, él fue también un ser mortal. Testifico que literalmente se levantó de la tumba y que después de ir al Padre, para terminar el proceso de la resurrección, apareció a cientos de discípulos en el viejo y en el nuevo mundo. Sé que él es el Santo Espíritu de Israel, el Mesías que un día volverá en su gloria final para reinar en la tierra como Señor de señores y como Rey de reyes. Que mediante el Santo Espíritu de la verdad todos lleguemos a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Que después vivamos sus enseñanzas y seamos verdaderos cristianos. De hecho, así como de palabra, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.